Música Si el talento son valores en acción, si el talento es inteligencia triunfante porque son hábitos que crean contextos distintos, el talento tiene varias áreas de intervención a nivel organizativo, a nivel empresarial, pero también a nivel personal. Básicamente el talento que tiene que resolver. En primer lugar, definir una estrategia. La estrategia responde a la pregunta ¿qué queremos lograr? Una estrategia es ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr? Luego hay una cultura que es ¿cómo lograrlo? ¿Cómo nos articulamos? Hay una palabra fundamental que se llama vínculo. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos articulamos? De nada sirve un corazón formidable, unos pulmones sanos, unos huesos potentísimos, hielos de calcio. Si no hay articulaciones, arterias, venas, tendones, rótulas, que dan un cuerpo. Música No olvides nunca lo que te hizo triunfar. Hay que respetar nuestro ADN, lo que nos hizo triunfar, pero hay que sacarle brillo, extraer potencial, desencolgarlo, y entonces podemos conseguir realmente resultados extraordinarios. ¿Qué son buenos resultados? Pues son aquellos que combinan una buena estrategia, una buena cultura y un buen clima. ¿Y cómo los vamos a conseguir? Pues trabajando en dos dimensiones y aquí entra la inteligencia psicológica. Primero, creando una organización inteligente. ¿Y cuando digo inteligente a qué me refiero? A la capacidad de autocrítica y a la consciencia. Damas y caballeros, la autocrítica es fundamental. Sin autocrítica no hay evolución. Sin autocrítica no hay crisis. Y mirad qué bonita es la etimología de la palabra crisis. Crisis, crisálida, crisol, crítica, criterio, criba y cristo tienen la misma raíz etimológica. Y luego una organización saludable. ¿Y qué es eso? Una organización respetuosa y amable con todo y con todos. Y cuando somos capaces de combinar las dos, esa inteligencia y su saludabilidad, entonces nos encontramos que emerge la inteligencia psicológica. Si no somos conscientes de cuál es el lenguaje del alma del otro, no podemos conectar bien con el otro. La inmensa mayoría de los procesos de disfunción relacionada a los humanos no nacen de que el otro sea malvado o perverso. Que los hay, 3% de la población, ¿no? 3. Pero en 97 no va por el mundo queriendo joder. Hace lo que puede y con lo que tiene. El problema es que como no ha habido esta pedagogía, se generan problemas disfuncionales. De nada sirve la tecnología si no está en un contexto que le da un sentido humano, profundo, trascendente. Y ese sentido lo da la voluntad de amar. No hay otro, ¿sabes? El verbo es amar. Me refiero a amar como tres cosas. Uno, la voluntad de comprender la singularidad del ser. Esa es la inteligencia psicológica. La inteligencia psicológica tiene que servir para comprender la singularidad de cada uno y como decía el maestro Ortega y Gasset, y sus circunstancias. De nada sirve que tú proclames que quieres tener al cliente contento si no convences a todo tu equipo y a ti mismo de que estás para amarle, para comprenderle en su ciclo de vida, en sus necesidades. Un interés legítimo, verdadero, no transferencial, no quiero tu pasta. No, no, yo estoy para servirte. Y el dinero llega como síntoma. Y en mucha mayor medida que si lo haces con una finalidad transaccional interesada. Dos, amar es cuidar. No tiene sentido que proclames que eres una empresa guay y humanista si puteas a tu equipo y a tu gente. Oiga, ¿qué puedo hacer para motivar a mi equipo? Deje de desmotivar y luego empecemos a trabajar en otras cosas. Amar es cuidar. Y en tercer lugar, amar es inspirar para crear nuevas realidades y sentidos. Las dos cosas. Inspirar al talento para que entre todos seamos capaces de crear nuevas circunstancias, nuevas realidades y nuevas narraciones subjetivas. El proyecto Cultura del Grupo Cataluciente lo que ha pretendido es, como objetivos principales, identificar nuestras claves culturales, partiendo de un análisis de lo que somos. No es tanto un proyecto orientado a la aspiración de lo que queremos ser. No está orientado a transformar, sino a identificar lo que somos, compartirlo en un contexto de una organización que ha crecido por adquisiciones, en la que en los últimos ejercicios hemos hecho una labor importante de lograr sinergias, de mejorar eficiencia y resultados. Pero creíamos que era un buen momento de compartir cultura, compartir, cohesionar equipos. Al final, lo que garantiza la permanencia de una empresa en largo plazo es también la cohesión y el poner en valor aquello que te ha traído el éxito.